miren ya regresamos aquí a las hamburguesas charly aquí está el muchacho que ayer me recibió muchacho gracias por recibirnos bienvenido y aquí ya sonó no no miren vamos a cocinar se me ocurrió una idea como este chavo tiene aquí su asador y hace las hamburguesas a las brasas estas me las dieron en lópez mateos ya día su esposo ayer comemos hamburguesa pero vamos a cenar mejor langosta que es esta cosa estaba todavía congelada pero vamos a sacar ahorita y de una vez la otra y las vamos a hacer a la mantequilla pero en las brasas pero si ya son con unos espárragos que voy a grabar buenas bienvenido bienvenido fácil pásenle este fui a grabar un documental de los espárragos como se como se cosechan y ya me di cuenta cuánto cuestan estos como se cosechan cuánto tiempo tardan en sacarlos vamos a hacer un platillo de langosta con espárragos a la mantequilla cuánto crees que debe de costar este platillo muchacho de de una cantidad yo te digo si eso está bien o está mal digamos una langosta a la mantequilla con un corte de carne y unos espárragos cuánto deberían de pedir mil quinientos si sabe de negocio sí porque una langosta es costosa ahora un corte es costoso y ya con los espárragos recién cortados yo pienso que mil pesos sería algo justo 999 tú cuánto vendería digamos una langosta un corte y unos espárragos hay una colita de langosta con un ribay y las y las y los espárragos unos unos mil doscientos yo creo costaría por estos lados si va porque es una comida fina de una de una ocasión también depende no la calidad del ribay del deporte pues pero pero pues ya si le vas a acompañar con la langosta tiene que ser un cortecito bien bueno ahorita la vamos a cortar bien la vamos a limpiar y la ponlas en la cocina y ahorita ahorita vamos a lavarlas y toda la cosa ya llegó nuestro segundo cliente del día muchacho como está mucho gusto creo que nos hemos visto usted es el de la moto no lo conocí pero es que me dijeron me cumplimos el de los autos clásicos así sí sí y aquí están las cachuchas aquí están pero por lo pronto está esta es talla de m de que te quieres tengo todas las tallas pero te la busco en este momento